Este caso que sigue conmocionando al Estado de México, el feminicidio de Ana María allá en lo que es Atizapán de Zaragoza. Fíjese que una jueza de control vinculó ya a proceso a Alan N. Es el sospechoso de la muerte de Ana María Serrano Céspedes de 18 años, ocurrido allá en el fraccionamiento condado de Zaya Vedra en Atizapán de Zaragoza. Esto fue el 12 de septiembre pasado. La jueza consideró primero la declaración de una trabajadora doméstica que aseguró que Alan acudió al domicilio de Ana María con actitud nerviosa portando gorra y una mascarilla. Y segundo, el hallazgo de dichos objetos cerca del cuerpo de la víctima. Esto es lo que ha encontrado la autoridad hasta el momento. Se ha evidenciado también la manera en que Alan le exigió a su pareja retirar fotos y videos en redes sociales y dar por terminada la relación sentimental. Días antes habría robado la computadora también de la joven que ve en pantalla para mandarle mensajes a la mamá y hacerle creer que quería suicidarse. Alan N. va a permanecer preso en el penal de Barrientos en el municipio de Tlalnepantla y dará un seguimiento también a este caso.